Bueno, cambiamos de tema, cambiamos de clima, hablamos de algo mucho más agradable como es el teatro, el buen teatro en la ciudad de Buenos Aires. La cartelera teatral porteña volvió a tener entre sus repertorios esta gran obra que es Made in Lanús, una obra que Nelly Fernández Ticorni escribió. ¿Para hablar de qué? Para hablar de, bueno, de la identidad argentina, del exilio, del regreso, de la pertenencia, de muchas cosas que en su momento hicieron memorablemente Leonor Manso, Patricio Contreras, Marta Bianchi, Luis Brandoni, llevada al cine también, y que ahora, dirigida por Brandoni, tiene un elenco que hace que la obra demuestre que es extraordinaria, ¿no? Por más que han pasado, bueno, unos 40 años, ¿no es cierto? Estaba hoy hablando de Esteban Meloni, de Cecilia Doppaso, de Marena Solda, y de Alberto Oaxaca, con quien tenemos el gusto de hablar a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Alberto? Maxi Leñani, bienvenido. Gracias, Maxi, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, ante todo, felicitaciones. El trabajo que hace Ajaca, ya lo van a ir a ver, al Multitabariz, es descomunal, de punta a punta, en esta obra. Y yo pensaba, qué bueno cuando una obra argentina, porque muchas veces no hacemos, o no se hacen, mejor dicho, en el teatro comercial obras argentinas, demuestra que el tiempo la mejora, ¿no? Uno siente que dice cosas todavía más profundas, porque habla de los 80, pero también habla de hoy, ¿no? Bueno, supongo que es el valor de un clásico, ¿no? Es lo que a la larga, con el tiempo macerado, llamamos clásico. Las obras se solidifican, a pocas obras les toca a ese derrotero, y a esta, en suerte, le ha tocado. ¿Por qué? Porque es una obra muy sencilla en sus diálogos, y es una tarde familiar, una tarde noche familiar, un reencuentro, pero hay unos temas universales tratados de manera magistral por la autora, ¿no? Y que es el desarraigo, uno, ¿no? Más allá de lo particular que nos pasa a los argentinos en este momento, y lo que ocurría también, la particularidad de lo que ocurría en aquel momento que tenía que ver con el momentáneo regreso de mi hermana y su marido, los personajes que hacen Cecilia do Paso y estaba Meloni, a la Argentina, a Buenos Aires, al Partido de Lanús, a su casa familiar, donde estoy yo, que soy el personaje del negro, y mi mujer, que es la Yoli, que es Malena Solda, y en ese reencuentro donde se deje toda una trama que tiene que ver justamente con la idea, con el intento de volver a estar juntos, estar juntos donde, es el punto. Donde uno está con uno mismo y donde uno está con los que ama, ¿no? Que, bueno, no se resuelve fácil la cuestión. Sí, total. Y además, con la posibilidad de que un texto nos cuente en base a preguntas que a veces no tienen una respuesta unívoca, ¿no? ¿Dónde se puede estar mejor? ¿Dónde está mi pertenencia? ¿Dónde está mi identidad? ¿Dónde están los míos? O donde quizás las opciones económicas son mucho más favorables para desarrollarse, ¿no? Una pregunta que sigue cobrando validez, como bien decías, de este clásico. Y además tuvieron la oportunidad de que los dirija nada menos que Brandoni, ¿no? Que hizo ese texto, que lo encarnó, ¿no? Y que es un poco también una especie de homenaje a ese cuarteto de actores que me imagino que para ustedes también son un poco patriarcas, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Del teatro. Mirá, desde ya yo no... Lo conocí a Beto en esta oportunidad, a raíz del laburo, conozco sí a Leonor y he trabajado con Pato, con Treras, y por supuesto he visto a Marta Bianchi y ambos, mejor dicho los cuatro de ese cuarteto, forman parte de la historia del teatro argentino. Y en particular con Beto hay una singularidad que, por supuesto, está muy identificada con esta obra, que él está muy identificado con esta obra, y también Brandoni es tal vez el mayor exponente que tenemos, al menos hoy, de lo que es el teatro, de este tipo de teatro, el buen teatro o el excelso teatro costumbrista argentino. El mejor que nadie entiende los códigos de actuación que demandan este tipo de obras, ¿no? Las lee a la perfección y las ama, digamos. Entonces, él es un fervoroso defensor de este tipo de teatro argentino. De modo que fue un placer enorme. Sigue siéndolo porque nos viene a las funciones, las ve, sale a saludar, hace su devolución. No sé, nos vemos tres, cuatro veces por semana, tenemos seis funciones por semana y al menos en tres, cuatro de ellas él está ahí participando con nosotros desde antes, viniendo a decirnos antes qué es lo que vio de la función anterior y compartiendo el momento, viviéndolo ahí con nosotros. Está buenísimo. Está muy bueno. Bueno, van de miércoles a domingo en el Multitavarisco Mafia y a metros del Obelisco en Corrientes al 800, ¿no es cierto? Si la memoria no me traiciona, al lado del Rex. Y es una obra, pienso, Alberto, también que nos permite reencontrarnos con algo del orden de una emoción donde hay cosas que nos unen como argentinos en esta obra. Tuve esa sensación al verla, ¿no? Respecto de que hay diferencias entre estos personajes muy representativos, muy identificables, uno podría decir, ¿no? El que se va afuera y parece que no quiere recordar a su país, pero hay muchas apariencias también. O el que se queda y dice, yo me muero con la mía, me muero con mi taller, me muero con mi lugar, pero, tal cosa. Y pienso que también el teatro, y en estos tiempos en los cuales se pugna para mantener lo que corresponde para tener un teatro de punta, como es el de la Ciudad de Buenos Aires y de la Argentina toda, este despertar de conciencia genera el teatro, ¿no? Que es tanto mejor que tanto panfleto, ¿no? Que a veces nos toca cruzarnos, ¿verdad? No puedo agregar mucho a lo que decís, porque es exactamente así. Efectivamente, ahí estamos nosotros, cada uno en particular. Yo siento que la obra me deja esa posibilidad de opinión, digamos, en la actuación, que es la mejor manera que encuentro siempre, siempre, de cualquier modo, en cualquier laburo que encare de opinar. Esta obra es generosa para eso, ¿verdad? Y te impone, mejor dicho, una opinión sin prepotear, digamos, de nada. Entonces, Brandoni dice una cosa que está muy buena, que los cuatro tienen razón. A mí me gusta agregar una cosa a esa Biblia que me gusta mucho, que es el que está libre de culpa, que tiene la primera piedra. Que es más o menos lo mismo, pero al revés. Claro. O es, se conectan ambas cosas. Todos tenemos razón, todos tenemos la culpa. Y, insisto, no se devuelve, o mejor dicho, no se entrega masticada el drama y la comedia. Sí. Digamos, también, casi el 60, 70% de obras está ofrecido como en el formato de comedia, ¿no? Este, para que se desate luego el drama y la respuesta es como muy conmovedora. Función tras función, la gente de pie, las exhalaciones y los suspiros y las lágrimas y las risas durante el espectáculo. Yo tengo la certeza de que luego te vas con eso mismo rumiando en la cabeza y que excede la pizza. Total. De después o la cena de después, lo que sea. Y es algo que te queda rebotando en el inconsciente y que surte su verdadero efecto también, ¿no? Que tiene el teatro, ¿no? Que es el terapeuta, en ese sentido. El poder pensar de manera tal de decir, bueno, este es el embrollo en el que estamos y veremos, en todo caso, pensemos seriamente cuál es la solución. Seguramente, el teatro no puede estar ajeno a la posibilidad del pensamiento sobre los problemas. No es de manera directa, no es de manera lineal, no es de manera didáctica. Está ahí para que vos hagas con eso lo que puedas. Y bueno, después están los recorridos personales y demás. Yo creo que no se tiene resuelto. Tampoco tenemos resuelto quedarnos acá los que nos quedamos. Claro. Porque nosotros, de alguna forma, por lo menos buena parte de la población, gracias a ciertas bases que tiene este país, han hecho que sea un país en la región que da un pueblo ilustrado, de alguna forma, ¿no? Sí. Seguramente la educación pública, seguramente la salud pública, seguramente por eso hay tanto teatro en la Ciudad de Buenos Aires. Teatro que no depende de ninguna manera de las políticas de Estado. Sin embargo, las políticas de Estado no pueden estar ajenas al teatro. Son dos cosas diferentes. Teatro seguirá existiendo, existió y va a seguir existiendo a pesar nuestro y a pesar de quien quiera. Pero no reconocer justamente que forma parte de la identidad profunda. Y voy a hablar en particular de esta ciudad, de la Ciudad de Buenos Aires, como del otro punto del país, pero hablo de donde soy yo. Bueno, nada, explota esta ciudad de teatro. Yo soy un emergente del teatro independiente, sigo haciendo teatro independiente, va a seguir ocurriendo. Y después, además de todo eso, genera realmente el movimiento económico y devuelve con creces lo que eventualmente recibe. Y lo que recibe, y lo que recibe no son dádivas, en todo caso son eso, políticas culturales, de ninguna manera extraordinarias, que nadie tenga la fantasía, y que en general no son para los actores. Pasa lo mismo con el Inca, pasa lo mismo con el Fondo Nacional de las Artes, que de alguna manera ahí sí por ahí se beneficia a un artista, pero en general es una ayuda, lamentablemente mínima, para la producción de espectáculos, de películas y lo que sea. Y esos bienes culturales, que además son los que nos mejoran, y son los que también hacen que Buenos Aires y Argentina sean un faro cultural, cuando no había políticas públicas y cuando las hay trascendiendo gobiernos y todas estas cuestiones. Y me parece que ahí también lo que pasa con espectáculos como el que hacen ustedes, y quiero evocar cuando muchos te conocimos como actor y nos deslumbramos cuando hiciste Ala de Criados, de Mauricio Cartún, y uno piensa en tantos protagonistas hoy del teatro que nacieron de ese semillero que es el Independiente. Así que es importante también tener en cuenta que todo lo que existe, existe también por esta cosa tan a pulmón, tan colectiva, que es sobre todo el teatro, ¿no es cierto? Por supuesto. Yo vengo trabajando desde hace muchísimos años, desde antes que me paguen para trabajar. La cantidad de teatro que se genera en la ciudad de Buenos Aires, vos bien lo decís, es una singularidad en el mundo, créanme. Yo he viajado con obras teatrales a Europa y demás, y por supuesto se encuentra en Europa o en Estados Unidos, obras de gran envergadura y excelsas y demás. Sin embargo, la producción de cantidad de obras en una ciudad es absolutamente única todos los días de semana y demás. Esa producción, insisto, emerge por necesidad, porque este pueblo, porque esta ciudad en particular, hablo de esta ciudad, necesita esa expresión y está en nuestra identidad, como el fútbol o como cualquier otra cosa que se dé acá, o como cualquier otra cosa que se dé bien en otros lados, ¿verdad? Total. La política cultural, lo mínimo que hace es un reconocimiento de eso. Así sea, nomás para contenerlo, de alguna forma, ¿no? Total. Así que no se puede negar, es una estupidez, y por supuesto, lo mejor de todo es poder informar que los artistas no nos metemos con la guita de nadie, salvo cuando pagan con una entrada. Y es voluntario, claro. Y es totalmente voluntario. Total. Bueno, en ese marco me paro para decir que de miércoles a domingo, y esto uno por suerte puede elegir qué espectáculos destacar, qué actores invitar al programa, y cuando vi Madden Lanús, que me invitó obviamente a volver después a la película y a seguir transitando esas emociones con actores tan valiosos de generaciones distintas, me permite, y sé que a muchos y a muchas también, celebrar el mejor teatro argentino. Realmente lo que hacen es, no solamente de mucha calidad, sino también, diría yo, necesario y terapéutico, como decías, en estos tiempos más que especialmente. Miércoles a domingo, Multitabariz, allí están Alberto Ajaca, Malena Solda, Cecilia Dopaso y Esteban Meloni, dirigidos por Brandoni en esta obra imperdible. Alberto, gran abrazo. Un abrazo muy grande, Maxi, y buen año, lo mejor para todos. Igualmente, y vayan a verlos. Un abrazo grande. Alberto Ajaca con nosotros.